Buena jornada de hoy, compadre. Así es, hermano, nos merecemos una chela bien al polo. Nos merecemos algo más que eso, compadre. ¡Dos chelas al polo! ¡Carinete, compadre! Oye, chequea, ese no es Juelix con Ejue. ¡Mira, ya regresó de Cuba! ¡Sí! ¡Juelix con Ejue! ¡Ay, pana, te veo bien charanguero! ¡Qué hacer, que ha volado! Escúchame, se te pegó el tejo cubano. Ahora soy Huidel, la mezcla de Juelix con Huidel. ¡Ah, Huidel! ¡Qué buena, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, los tengo que dejar porque me voy al trabajo. ¡Chao! Luego nos vemos, mi amorcito. Oye, ¿qué tal La Habana? ¿Qué tal Las Flacas? ¿Qué tal Las Chelas? La Habana, Las Flacas y Las Chelas son los más grandes de la vida. ¡Chico, la vas a hacer mozo! Tomé muchos mojitos cubanos y bailé salsa cubanita. Oye, y habrás dejado bien en alto el nombre del Perú, ¿no? Por supuesto que sí. No, no, eso no pude hacerlo porque no le puedo faltar a mi Zulemal, chico. ¡Ah, nobleza obliga! ¡Caballero! Oye, ¿y te harás traído unos recuerditos para la People? ¡Ah, claro que sí! ¡Haceres, mira! Me costó mucho encontrarlos, pero al final lo hice, ¿ah? No te imaginas. ¡Completo Camagüey! ¡Los Habanos favoritos de Fidel Castro! ¡Oye, escúchame! ¿Estos son los firmes? ¿Son Habanos de La Habana? ¡Uno para cada uno de mis haceres! ¡Gracias, gracias, Juelix! Te pasaste de chévere, ¿ah? Aunque no fumamos, ¿ah? No, pero qué lindo detalle, ¿ah? Sí. ¿Sabes cómo yo soy? ¡Bueno, ahí no vieron, Juelix! ¡Juidel! 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 ¡Qué buena! ¡Si la vieron! ¡El nuevo Juidel! ¡Cosa más grande de la vida, chicos! Francesca es una mujer extraordinaria. Debe serlo, para que te hayas fijado en ella. Seguramente la has visto en revistas o en la televisión, dando alguna entrevista. Pero claro que sé quién es Francesca Maldini. Le mataron al novio, estuvo presa por no sé qué cochinada. Luego, lo de su hija. Le dio asilo a esos salvajes. Mamá, Francesca es una mujer extraordinaria. Una empresaria exitosa, que ahora se ha convertido en mi socia, en mi esposa y en el amor de mi vida. Pero, ¿cuántos años tiene? Tiene algunos años más que yo, nada más. ¿Pero qué edad tiene, exactamente? Tiene la edad suficiente. ¡Pero es mayor que yo! Ay, mamá, por favor. No, claro. ¡Exageras! Por favor, podría ser tu madre. Vamos, ¿pero dónde está esa mujer? Quiero conocerla. Está en una reunión en el directorio de la Corporación Maldini, del cual ella es presidenta. Estoy seguro que se van a llevar muy bien. Eso espero. Sí, porque con tu anterior mujer nunca nos entendimos. Silvana no se entiende ni ella misma. Bueno, ya, pero ¿dónde están mis nietos? ¿Por qué no bajaron a saludarme? Ahora los llamo, ahora los llamo. ¡Ey, muchacha! Dile a Cristóbal y Alessia que bajen, que ha llegado su abuela, que bajen a saludarla. ¡Sí, señorío! ¡Vamos, rápido! ¡Pasa! Joven, su papá quiere que baje para que salude a su abuela. ¿Mi abuela está aquí? Sí. En la sala. Permiso. Yoli, espera. Lo que viste ahora... En Chuyo no vi nada. ¿No? ¿No me viste con Cata en...? No. Ah. Bueno, no dije nada, entonces. Voy a ir a avisarle a su hermano. ¿Te acompaño? No te creo. Besti, fuimos. No es que creerlo. ¡Qué verdad! ¡Pasa! Señorita Lessia, su papá quiere que baje. ¿Para qué? Mi abuela ha regresado de su horotrip. ¿Mi abuela Antoni está aquí? Besti, fácil. Yo me voy quitando para que puedas estar tranqui con tu abuela. Sí, dale Cata, ya después hablamos. ¿Te escribo más tarde, Crisi? Sí, hablamos. Bravazo. Bye. Bye. Lo acompaño a la puerta, señorita Catalina. No te preocupes, darling. Puedo sola. Le tienes que contar lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ay, no te hagas. Sabes perfectamente de lo que hablo. Después vamos a tener una conversación muy seria tuyo. Está bien, está bien. Pero bajemos, que mi abuela está abajo. Bájale a nos de propino. ¿Solo de eso piensas? Soy un mozo necesitado, Alicia, por favor. Necesito un poco de... No, no, eres... Aquí le trago este regalito, don Gilberto. No te hubiese molestado, hombre. Yo vi este roncito añejo y dije inmediatamente. Este es para don Gilberto. Espero que lo disfrute. Gracias. De nada, maestro. Y dime, ¿cómo se toma este roncito? Ah, bueno, esto lo pone con una rodajita de limón, hielo y cola. Cosa más grande de la vida. O también puede tomarlo puro si gusta. Usted sabe que el ron cubano no tiene piel de... Eh, más tarde me tomo un guaracazo en tu honor. Gracias otra vez. De nada, chico. Y dime, ¿por qué estás hablando como si fueras tres patines? Ah, bueno, el acento se me pegó un poquito allá en la isla. Bueno, don Gilberto, ya me voy a mi caseta. Cuídese mucho. Nos vemos. Buen muchacho, este Félix. El mejor yerno que he tenido. Ay, Abu, bienvenida a Lima. Gracias. Abu, te hemos extrañado un montón. Ah, sí, me han extrañado un montón. Recién. Sí, porque yo estoy un poco molesta con ustedes porque nunca me dieron una llamada, nada. No, Abu, lo que pasa es que hemos estado estudiando y trabajando un montón. Ah, ¿y ya terminaste tu carrera de administración? Sí, ahora estoy haciendo mi tesis. Ah, bueno, eso merece un premio. Ah, gracias. Bueno, y eso que no se escuchó a la mejor parte. ¿Cuál? Estoy trabajando como Chef Junior en el restaurante de mi papá. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás cocinando? Porque es mi pasión. Pero, ¿no se supone que era Cristóbal el que iba a seguir tus pasos? Yo me olvidaba de una cosa. Cristóbal tendría que volver a nacer para ser como yo. ¿Y por qué dices eso? Si él ha estado estudiando alta cocina en Barcelona. ¿Y por qué te ríes? Que te lo explique Cristóbal. Van a ser enamorados. Pues, Yuri-san. ¿Eh? Yuri-san, ¿da yobu? ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. ¿Ojitos estando vidriosos? Estuve picando cebolla. Oh, Soka. Eso explicándolo todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Diego-san necesitando copas para brindar. Ah, ahorita se las alcanzo. ¿Picando cebolla? Agu, la verdad es que nunca estudié alta cocina. Y me gasté toda la plata de mi papá en Barcelona. Pero estoy trabajando para pagarle cada centavo. Y le voy a pagar cada centavo. Estoy trabajando como mozo. ¿Mozo? Sí, atiendo mesas en el restaurante. Bueno. Te felicito, Cristóbal. Por saber empezar de nuevo, y asumir las consecuencias de tus actos. Toma. Para ti. Oh, gracias. De verdad que sí. ¿Qué hace toda la familia reunida? ¿Mamá? No. Ya. T介ona. No. No, no, no. Ordena... Gracias por ver el video.